Cristian, desafortunadamente a Arsenal hoy no se le dio, pero yo creo que apuesta el proyecto, ¿no? Aguantó mucho de sus jugadores, ya sea a Leguizamón, Óbolo, Lucha López, incluso a vos, ¿no? Varios de sus referentes quedaron. Sí, sí, se quedó una base del plantel. Se vinieron jugadores que también le pueden aportar lo suyo, pero bueno, se armó un lindo plantel, un lindo grupo del Vectorio para adentro. Lamentablemente hoy no arrancamos como quisimos empezar el torneo, pero ya está, ahora hay que pensar en lo que viene y bueno, en lo que viene Rafael. De cualquier manera, Arsenal, el torneo anterior arrancó perdiendo y después terminó en los primeros puestos, ¿no? Sí, sí, como dije antes, tenemos que sacar lo positivo de esta derrota. No nos tenemos que amargar ni nada, sí, preocuparnos por corregir cosas, pero bueno, ahora tenemos que pensar en Rafaela, tratar de ir con la mentalidad positiva y sacarlo a tres puntos que nos vendría muy bien. Pensando en los promedios, en la doble competencia. Sí, no, tranquilo, nosotros tenemos que tratar de no descuidar el torneo, tenemos la meta de llegar a los 30 puntos, obviamente después si nos toca pasar en la Copa, bienvenido sea, pero nosotros apuntamos, perdón, a sacar la mayor cantidad de puntos en este semestre para no sufrir lo que pasamos en el anterior. Bueno, muchas gracias. Gracias.